Hola buenas, hoy día 22 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde está el 4 de bastos, si es que se encuentra en esta cabañita de aquí, en Lakey. Ahí la tenéis. No tiene mucha historia, simplemente entráis aquí y ahí estará. Dicho esto, lo de siempre, comenta, me uno para recibir una invitación a una comunidad de Discord Gaming. Dicho esto, chau chau.